hola nuevamente juan carlos costa desde costa 2.com comentando que estamos viendo en los mercados primero apuntar recordar que esta semana es vencimiento en el futuro del ibex de manera que para el viernes posiblemente tengamos movida donde vamos a estar el viernes pues la verdad es que ni idea pero plantearía lo siguiente recuerden lo que está pasando durante las últimas semanas en las sesiones de los jueves donde de manera mal intencionada que quede claro lanzan rumores al mercado de posibles quiebras de divisas hundimiento del mundo lo de siempre vamos de manera que bueno si al final no logramos superar la zona actual en el ibex 35 estamos hablando de 8830 8850 gráfico en pantalla y nos venimos abajo otra vez no pasará absolutamente nada que nadie piense que viene el final del mundo seguimos dentro del movimiento ese medio lateral de 300 400 500 puntos y no hay más en línea como hemos comentado en el último análisis que hemos subido hace un ratillo si logramos superar estos niveles en principio nos iríamos hacia la zona 8930 8950 200 puntos por encima de la zona actual del ibex 35 de manera que las cartas están sobre la mesa igual que en soportes es recomendable comprar aquellos que estén actuando para el muy corto plazo en resistencia en lo suyo es vender para el muy corto plazo el que haya comprado estos días atrás ahora ya sabe lo que gana y si no quiere arriesgar más se salga y si aguanta y el mercado se viene abajo que esté tranquilo no que se salga cuando haya caído de manera que tranquilidad y paciencia y recordar lo del jueves más cosas recordar el análisis que subimos ayer tanto de bbva y telefónica esa figura que estaba haciendo telefónica que también podría ser semejante al bbva y que ayer sin ir más lejos también en el programa de radio internet de economía en el buscador por la tarde el valor que poníamos en el radar recomendando compra era el bbva de momento es el valor que más está subiendo ahora del ibex 35 ya lo comentamos ayer en el análisis en pantalla tiene el gráfico semanal estaría ocurriendo lo que estaba ocurriendo en el banco santander estas semanas atrás después de año y pico estamos viendo las primeras señales positivas en gráfico semanal ojo no estoy hablando del muy corto plazo esto viene con la idea que llevamos manejando ya estos últimos meses que se estaría haciendo un gran suelo de mercado ojo independientemente que puedan estar cotizaciones 5 o 10 por ciento por arriba por abajo pero el suelo se estaría viendo qué quiero decir con esto que si ven el gráfico del bbva teóricamente todo indica que está de salida pero si sucia si pasase algo raro de cara al viernes cada vencimiento o el jueves empiezan a meter rumores como todos los jueves malignos porque hasta el tato está corto y no sabe qué hacer para tirar el mercado si cayese rápidamente en vertical y cae 5 6 7 8 por ciento no pasaría absolutamente nada no se crean nada de lo que oigan de manera que tranquilidad y sigue de vuelta más es recomendar un análisis que hemos subido ahora sobre lo hemos puesto en abierto sobre qué compran los gestores de hoy en día es que la verdad que no es que nos dé pena pero la verdad es que es lo de siempre compran aquello que está en máximos históricos es así de duro teóricamente claro dirá la gente no como no para de subir nunca claro o cuando bajan en vertical dice que ha pasado que pasó en iberia cuando todos los gestores compraban a 7 8 euros que era un sueño ahora cuatro que dice no es que es que no no vamos a ver cuando un gestor o un especulador independientemente que técnicamente esté bien el valor compra un valor en máximos históricos sabe que se expone con un riesgo muy alto y si un valor en el artículo que hemos subido hemos recomendado que es proseguro de el 100% de los informes que nos llegan de gestores de fondos de estos últimos tiempos el 80% están diciendo que han incorporado proseguro y están incorporando proseguro ahora en sus carteras el gráfico lo tienen porque están máximos históricos porque todos esos compran si eso le sumamos que los volúmenes son cortos cuando dejen de comprar veremos a ver dónde está este valor y otros muchos que no paran de comprar porque están en máximos históricos de manera que ni se les ocurra entrar en ese tipo de valores por lo menos es mi opinión y bueno y poco poco más que comentar durante la sesión de hoy y ves 35 lo tenemos ahí justo los 8 8 30 8 8 50 vamos a ver si es capaz de romper o no las cartas están sobre las sobre la mesa de manera que sin más juan carlos costa desde costa 2.0